como está hagamos hoy día una sopita de calabaza que las vamos a asar y vamos a expresar esta sopita con con camote con patata dulce ok no le vamos a poner harina así que va a estar es excelente gluten free es una sopita pero deliciosa para estos días de frío le vamos a hacer una base cita de jengibre bueno en fin dejaré de hablar tanto hagamos esto lo primero que vamos a hacer es asar nuestras verduras con nuestra sopa tengo aquí un zapallito es la mitad de un zapallo chico vamos a decir que son más o menos tres tazas de zapallo picado así grande cortado grande y tengo tres camotes pelados que también están cortados en cubo grande ahora le voy a poner un poco de aceite de oliva le vamos a poner sal vamos a aumentar pimienta y le vamos a aumentar un poco de azúcar morena eso vamos a meterse a un horno unos 200 grados centígrados y vamos a asar por unos 35 minutos vamos a ir viendo cuando ya esté así cafecito y bien acarameladito ya seguimos con nuestra sopa tengo aquí unos tres pedazos de jengibre son grandecitos los he pelado y los he aplastado ok los vamos a meter a una olla ahora con agua y empezar nuestra base para nuestro caldo he puesto el jengibre en agua como ven más o menos unas ocho tazas de agua diría yo y le voy a aumentar este chilito que me va a hacer ver a mi abuelita en el cielo pero es picante y es opcional ustedes no necesitan poner esto si no quieren yo quiero que este caldito tenga un poquito pues de picante así que le voy a poner vamos a dejar que esta sopita hierva de hierva a fuego lento hasta que nuestras verduras ya estén listas en el horno nuestro cepallo y nuestro camote están bien asaditos están delis ahorita nos los podríamos comer así como están los vamos a poner en nuestro caldo ahora le vamos a sacar el jengibre y el chilito a esta agua y le vamos a aumentar nuestras verduras asadas ahora vamos a dejar que esto cocine unos 20 minutitos nos vemos esto ya está ahora lo voy a licuar miren si tienen una licuadora de esas en barra que se puede sumergir en el agua úsenla ahora si están usando una licuadora normal de vaso entonces tienen que esperar que esto se enfríe un poco porque si lo meten ahorita al vaso y lo licúan va a salir pero reventando por la tapa y se pueden quemar así que bueno vamos a licuar esto y nos vemos vean esto está bastante espeso no hemos necesitado ponerle harina ni maicena ni nada de eso ahora le vamos a aumentar la crema ahora le vamos a aumentar una taza de half and half esto es mitad leche mitad crema vamos a mezclar bien esto vamos a ponerle un poco más de sal a gusto le voy a montar un poquito de pimienta ya está nuestra sopita esta cremita no necesita nada más la pueden servir con pedacitos de pan frito la pueden servir con papa frita chiquitita si quieren encima o hierbitas yo le voy a poner un poquito de albahaca le pueden poner perejil lo que quieran la verdad y está lista para comer ahora solo la voy a calentar un poquito y listo y comemos y aquí está nuestra cremita le puse un poquito de albahaca está pero tan rica no saben está así cremosita tiene un poquito de picantito del jengibre y del chile esa albahaca le da frescura no sé es que está muy rica esta receta la voy a tener en la página web esperando que vengan a imprimirla en español si quieren espero que se animen a hacer esto está realmente deli deli mmmm nos vemos pronto